Temporada 2015-2016, los Golden State Warriors se convierten en uno de los mejores equipos de la historia. Stephen Curry gana su segundo premio al MVP consecutivo y además de forma unánime. Es hora de viajar al pasado, de recordar momentos en Oakland, en la franquicia de la Bahía. 30 de mayo del año 2016, los Golden State Warriors son ya el equipo con mejor registro en victorias derrotas en la historia de la NBA y además lograron vencer en 7 partidos a Oklahoma City Thunder en las finales de conferencia. Es por ello que consiguieron el viaje para intentar repetir el destino de un nuevo campeonato, un nuevo anillo y Stephen Curry hace una temporada histórica. Pero en esta ocasión, no hablaremos de cómo los Warriors volvieron a ser grandes, sino del viaje de Curry a su más alto nivel. Antes de aquellas 73 victorias, de un back-to-back como MVP, o de conseguir 402 triples en una temporada regular, recordamos la historia express nombrando a su padre, Ben Curry, base estrella de los Charlotte Hornets a finales de los 80, un récord de 1.200 triples en sus 16 años como jugador NBA. Se ganaría una reputación como uno de los máximos francotiradores de la liga. ¿Quién podría imaginar lo que haría el menor de sus hijos? Situación comprometida en la que Stephen y Seth eran achantados por ser, entre comillas, unos enchufados en la NBA. Nadie pudo preverlo. Stephen se convirtió en una explosión para el equipo, llegando incluso segundo en las votaciones para el rookie del año. Unas diferentes lesiones de rodilla en sus primeros pasos jamás lo detendrían. Así es el alma de un campeón. En 2012 volvería para su cuarto curso, consiguiendo además su primer récord NBA en triples, incluyendo una extensión de contrato de 4 años y 44 millones de dólares. Los Warriors no paraban de subir como la espuma, y con ello volvería a la racha de los playoffs. Ya era sin duda la gran imagen de la franquicia. Fama y poder, para una personalidad que siempre está agradecida a los suyos. Aquellos sentimientos donde el baloncesto llega al corazón. En 2014, los aficionados le votaron para entrar en el quinteto inicial del All-Star Game. Tan solo un año después sería nombrado MVP, y con Steve Kerr los Golden State Warriors llegarían a las finales, contra Cleveland Cavaliers. Fue así el inicio de la dinastía en la bahía, pero la sed incansable era palpable. El 10 de mayo, por primera vez en 61 años de competición, Stephen Curry era nombrado MVP de forma unánime. La estrella de los Warriors había liderado a los suyos a romper el récord de los Bulls de Jordan, 73-9. Los 402 triples convertidos de 886 intentos representan el récord de la NBA para tiros de 3 en una sola temporada, un 45,4% y por supuesto un nuevo paso a las finales e intentar el back-to-back, la temporada perfecta del anillo. Derrotarían a los Oklahoma City Thunder 4-3, un séptimo partido de vértigo. Curry realizaría 36 puntos y 8 asistencias, contra los 27 de Kevin Durant. Si conseguían el anillo deseado, sería la temporada perfecta. 30,1 puntos, 6,7 asistencias y 5,4 rebotes. El MVP consecutivo, el mejor jugador del planeta. Un paso más y el mundo estaría a sus pies. Sin embargo, los Cleveland Cavaliers también volverían a repetir en unas finales, haciendo así una de las mayores revanchas de la historia, de las más vistas a nivel de audiencia, pues LeBron James con Kyrie Irving y los suyos, tras ir perdiendo con un 3-1 imparable, remontarían hasta el empate. Y por supuesto, forzar un séptimo encuentro. Cleveland Cavaliers sería finalmente el campeón de la NBA, la temporada perfecta sin anillo. Pero aún así, Golden State Warriors seguiría luchando los dos años siguientes, con nuevos fichajes. Y por supuesto, han logrado hacerse un hueco en la historia, al igual que nuestro protagonista. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet, para hablar de una época gloriosa, de un base que ahora forma parte de las estrellas. Uno de los partícipes de cambiar la nueva visión del baloncesto. Tres anillos, dos MVPs. Ahora Stephen Curry sigue luchando para intentar incrementar su legado.